La historia empieza Donde cayó el sedal Donde durmió el arado Donde tembló la tierra Bregón de alivios Que no pudieron dar Ni calma ni razón Pa' hundir la siembra No más que un brillo Y el sueño del vagual Y el hambre del amor Y los racimos Que no se entregan Ni pierden su color Ni guardan treguas Donde tus manos Soltaron una flor Mojándose en la arcilla Allí comienza La lluvia con el sol Volviéndose cariciada La historia empieza Donde cayó el sedal Donde cayó el sedal Donde durmió el arado Donde tembló la tierra Buscando el viento Buscando el viento Pa' hacerse pajarraco Cintura, piel, bandera Y sentimiento Y sentimiento Prendido a los de abajo Donde la historia vuela No más que un brillo Y el sueño del vagual Y el hambre del amor Y los racimos Que no se entregan Ni pierden su color Ni guardan treguas No más que un brillo Gracias.